El Consejo Nacional Electoral decidió hacer uso de las facultades de policía administrativa ante las denuncias de campaña política en la costa atlántica. La aparición de publicidad política anticipada en el Carnaval de Barranquilla en municipios del Atlántico motivó al Consejo Nacional Electoral a iniciar investigación contra 15 candidatos que en las fiestas han aprovechado para hacer proselitismo. Por primera vez en la historia, el Consejo Nacional Electoral actual hace uso de facultades de policía administrativa para iniciar investigaciones desde casi un año antes de la fecha de las elecciones. El Consejo Nacional Electoral pidió el concurso de las autoridades civiles y locales que no se contaminen las festividades del Carnaval con propaganda electoral. De aplicarse sanciones a los candidatos que han incurrido en prácticas de proselitismo político deberían pagar multas que van entre 11 y 110 millones de pesos.